Mi nombre es Adriana Cachay. Soy egresada de la carrera de administración de Ucil y soy cofundadora de la marca Aini. Y este es mi mundo. Aini es una marca de moda sostenible. Está en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres y París. Y este año fuimos invitadas al Fashion Week de Nueva York. A mí, estudiar en Ucil me ha ayudado mucho. Gracias a los convenios internacionales que tiene, conocí a mi socio. Los egresados de Ucil salimos con un nivel avanzado de inglés, que para mí ha sido muy importante. Porque todos los días tengo que estar en contacto con empresas de varios países del mundo. Además, en Ucil me dieron todas las herramientas para poder tener una visión bastante amplia del mundo de los negocios. Y me prepararon para poder ser la empresaria que soy. Y tú, ¿de qué tamaño es tu mundo?